Aquí les traemos la trama filtrada de El Señor de los Cielos 10, Dinastía Casillas. En el capítulo número 1 veremos que Aurelio Casillas, Diego y toda la familia se encuentran muy conmovidos por la muerte de Mecha. Ahora se plantean vengar la muerte de Mecha y estos lo harán de la siguiente manera. Así que este inmediatamente le pedirá a su nueva hacker de entrar a las cámaras de la casa en la cual se encontraba Mecha en el momento de su muerte en Tamaulipas. Aurelio allí se dará cuenta que este se encuentra ligado con la melosa y de esta manera Aurelio logrará ver el rostro de Fabricio Hernández Solano. Así que Aurelio Casillas recordará que él tuvo negocios con este en el pasado y que este era uno de los antiguos socios del feyo Aguilera. Y en ese momento Aurelio Casillas recordará que al momento de él hacer el trato con la DEA para salir del bote en la segunda temporada, a este le tocó entregar a Fabricio Hernández Solano. Aunque este personaje no lo hayamos visto anteriormente en ninguna de las temporadas, esta será la forma en la cual Telemundo acoplará a este nuevo personaje a la nueva entrega del Señor de los Cielos. Así que esta será una de las razones por la cual Fabricio Hernández Solano no estará dispuesto a entregar a Aurelio Casillas con la Interpol, sino que este ahora lo quiere muerto. Ya que por culpa de Aurelio este pagó 20 años de cárcel y además Aurelio ahora mató a su hijo Jesús Hernández. Luego de esto Aurelio, La Felina, Ismael, Diego y toda su gente se prepararán para ir a rescatar a Rutila y acabar de una vez por todas con Fabricio Hernández. Pero antes de esto Aurelio llamará a Juan Hernández y este le pide una explicación acerca de lo que sucedió con Mecha. Y Aurelio le advierte que si él está también detrás de todo eso, lo pagará con sangre. Pero Juan le aclara que él no tuvo absolutamente nada que ver y que quien mató a la Mecha fue su padre. Y este estará dispuesto a ayudarle a Aurelio. Así que a partir de allí Juan Hernández se convertirá en sus ojos y sus oídos dentro de la organización de Fabricio. Una vez se llegue el día del rescate y Aurelio se irá con toda su gente. Pero antes este le ha pedido a su nueva hacker que monitoree cómo se encuentra la movida dentro de la casa en Tamaulipas. Así que este le advierte que esta casa se encuentra muy bien custodiada. Pero Aurelio ya sabe esto ya que ha sido Fabricio mismo quien directamente le ha dicho que vaya a rescatar a su hija. Así que Aurelio arranca para Tamaulipas con toda la artillería pesada y toda la gente que tiene. Y una vez estos llegan allí a las afueras de la casa allí se formará una gran balacera. Así que allí se formará una gran masacre. En medio de dicha balacera habrán grandes bajas entre ambos bandos. Pero aún así Aurelio Casillas continuará con su ataque. Luego de esto mientras Aurelio y toda su gente están siendo retenidos por los hombres de Fabricio en las afueras de la casa. Diego y un grupo de esos hombres se irán por la parte de atrás y estos lograrán ingresar a la casa. Una vez Diego ingresa allí este logra ver a Rutila. Pero allí se encuentra con ella la melosa quien la tiene apuntada en la cabeza. En ese preciso momento la melosa se ve bastante rodeada y ya se da por muerta. Así que ésta quiere ahora acabar con la vida de Rutila antes de que la maten a ella. Y justo cuando ésta se dispone a darle el disparo de gracia a Rutila. Justo detrás de ella aparece Juan Hernández quien le da un balazo en la cabeza. Y de esta forma será el final de la melosa. Así que rápidamente Diego logra sacar a la Rutila del lugar. Pero ahora Juan Hernández se encuentra en graves problemas con su padre. Ya que algunos de sus hombres lograron ver cuando éste mató a la melosa. Luego de esto Fabricio le ordena a sus hombres ejecutar el plan B. Y rápidamente estos le dan luz verde a los hombres de la Interpol para que éstos lleguen a capturar a Aurelio Casillas. Así que allí llegará una gran cantidad de los hombres de la Interpol. Aurelio y toda su gente empiezan a prenderse a bala con los hombres de la Interpol. Mientras Fabricio Hernández y los pocos hombres que le quedan logran huir del lugar. Luego de esto Aurelio Casillas determina que es imposible poder acabar con todos los hombres de la Interpol. Así que Aurelio rápidamente le ordena a Ismael preparar la retirada. Así que Aurelio, Rutila y todos sus hombres logran escapar del lugar. Luego del recate de Rutila ésta decide cambiar de actitud y decide entrarle con todo el negocio. Así que Aurelio le cederá a Rutila una gran parte del negocio y otra gran parte a Ismael. Así que luego de esto Fabricio Hernández decide desaparecer por un tiempo. Pero mientras tanto la DEA y la Interpol harán una alianza para capturar a Aurelio Casillas. Así que a partir de allí iniciará una gran cacería de parte de la DEA y la Interpol hacia todos y cada uno de los miembros de la familia Casillas. Y sus carteles aliados. Luego de esto habrán nuevas elecciones presidenciales y Jaime Rosales se coronará como el nuevo presidente de México. Así que Aurelio Casillas al ver la perseguidora que le tienen montada a la Interpol y la DEA. Éste le ordena a Jaime Rosales sacar de México a la Interpol y a la DEA. Así que efectivamente Jaime Rosales hará tal cual lo que Aurelio Casillas le ha pedido. Luego de esto la Interpol y la DEA se unen nuevamente que la orden de haberlos desalojado de México fue directamente dada por Aurelio Casillas. Así que estos iniciarán a investigar y darán con que en realidad Jaime Rosales sí fue el responsable de la muerte de Esther Ahumada. Y además descubrirán todos los demás negocios ilegales que Jaime Rosales tiene. Así que rápidamente el presidente de Estados Unidos emitirá una orden de captura en contra de Jaime Rosales. Así que nuevamente la DEA y la Interpol ingresarán al país y estos allí capturarán a Jaime Rosales. Y éste será extraditado hacia los Estados Unidos. Luego de esto la Interpol y la DEA nuevamente volverán a México e iniciarán nuevamente con la cacería en contra de la familia Casillas. Luego a Aurelio ver la cacería que le tienen montada a él y toda su familia. Éste se encontrará contemplando la opción de entregarse para así salvar a su familia. Pero éste no querrá entregarse antes de matar a Fabricio Hernández. Así que luego de un tiempo Fabricio Hernández volverá a aparecer. Y éste iniciará haciéndole un ataque nuevamente a Aurelio Casillas y toda su gente. Pero allí en ese momento de dicho ataque será en donde Aurelio logrará capturarlo y éste lo torturará lentamente hasta matarlo. Luego de esto Aurelio decide sentarse con el nuevo presidente con altos mandos de la Interpol y con Bernardo Castillo. Y éste llegará a un acuerdo de que dejen de perseguir a su familia a cambio de él entregarse. Pero Aurelio les exige que le coloquen una muy corta condena y que éste pueda conservar todos sus bienes y dinero. Así que Castillo y los altos mandos de la Interpol con tal de querer colgarse esa medallita aceptarán el trato de Aurelio. Así que éste será capturado y extraditado hacia los Estados Unidos. Luego de esto Rutila e Ismael tomarán por completo las riendas y el negocio de los Casillas. Y éstos estarán por un breve tiempo en paz y en dicho tiempo aprovecharán para hacer grandes negocios. Pero ésta paz durará muy poco ya que el Tijeras quien se encuentra extraditado en los Estados Unidos cumplirá su condena. Y éste luego de salir se enterará de la muerte del cabo a mano de los Casillas. Y éste vendrá con sed de venganza a hacerle nuevamente la vida imposible a Ismael y Rutila Casillas. Si quieres ver la segunda parte de este video es importante que te suscribas, que nos dejes un like y que lo compartas. Ya que en los próximos días estaremos subiendo la segunda parte.